Estamos hablando de la voluntad sumada de los países de América del Sur y del Caribe. Es importante la participación de México y demostrar en este marco de una situación mundial tan conflictiva y tan difícil, ver que nuestros países se unen sobre la base de acuerdos concretos y sobre la base de representar a un mercado, como decía la Presidenta, tan importante como son los 600 millones de americanos, de latinoamericanos, que están representados por estos gobiernos. Entonces se abre una gran posibilidad para nuestra América, como decía José Martí. Ustedes saben que además de la cumbre hubo dos bilaterales, de la Presidenta, con Chávez, con Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y con Dilma Rousseff de Brasil. Bueno, en el caso de Venezuela se firmaron 35 acuerdos. Bueno, tienen que ver esos acuerdos, van desde intercambio comercial hasta la posibilidad de llevar el programa Conectar Igualdad, que se realiza aquí en Argentina, a Venezuela, y también que Venezuela, el gobierno bolivariano, ha tomado el programa de la Asignación Universal por Hijo y lo va a adaptar a las condiciones venezolanas. Así que la verdad que, bueno, además de que ratificaron tanto en la cela como el presidente venezolano, ratificó el apoyo al reclamo por Malvinas de nuestro país. Así que la verdad que fue una gira o una reunión muy interesante. Gracias.